Les ha costado, pero al fin Wigo suma su tercera ruta española y te cuento los detalles y lo que les queda por delante en este vídeo. Desde que llegaron a las vías españolas no han dejado de ser noticia, entre otras, el ser la primera marca privada en España o el ser competencia con Renfe, siendo además una firma low cost, lo cual ha abierto este mercado de alta velocidad a muchos viajeros que hasta ahora se quedaban fuera por los altos precios del AVE. Y por fin, tras sus buenos números en la Madrid-Barcelona y tras aterrizar hace pocos meses en la Madrid-Valencia, llegan a Albacete y Alicante. Será desde el jueves 27 de abril cuando al fin veamos a los trenes galos pasar y parar con pasajeros en esta ruta que no ha parado de crecer, llegando eso sí más tarde que su gran rival. Hablo los trenes de bajo coste de Renfe, pero casi dos meses antes que Irio, que lo hará desde el 2 de junio, postulándose con fuerza para la campaña del verano. Recordemos que los trenes operarán desde Madrid-Chamartín-Claracampoamor, parando en Albacete-Los Llanos y Alicante-Terminal y con sus famosos billetes a partir de los 9 euros, destacando la tarifa plana de 5 para menores de entre 4 y 13 años y gratuita para niños de hasta 3 años, siempre que vayan en brazos de un adulto. Los trenes de la filial de la marca francesa SNCF conectarán desde las 2 horas y 21 minutos las ciudades de Madrid y Alicante, mientras que Madrid y Albacete se hará en algo más de hora y media, con dos frecuencias diarias por sentido, dejando fuera las paradas de Villena y Cuenca, ciudad esta última que sí que tiene servicios de Aplo o Irio. Por ahora no se ha comentado nada sobre la posibilidad de ofrecer en un futuro cercano servicios con Elche o Murcia, con servicios hasta ahora muy limitados y sin competencia para el AVE de Renfe. Recordemos que Wigo opera desde octubre con 3 frecuencias diarias por sentido entre Madrid-Chamartín y Valencia, Joaquín Sorolla. Y ahora, con esta nueva oferta para la línea Madrid-Albacete-Alicante, completa las 5 frecuencias diarias con el corredor que conecta Madrid con la Comunidad Valenciana, ofertando 28.000 asientos semanales ahora con esta nueva ruta Madrid-Albacete-Alicante, gracias a sus trenes, que recordemos cuentan con 509 plazas repartidas en sus dos alturas, en unidad simple y 1.018 butacas en doble composición. Es el tercero de los pasos de Wigo en España, que ha ido creciendo lentamente pero afianzándose en las cifras de viajeros, con sus trenes logrando una gran media de ocupación y plantándole cara a Renfe y sobre todo a su marca Ablo, a la cual le está ganando la batalla claramente logrando cerca del 30% del total de los pasajeros allá donde ha estado operando y veremos cómo se plasma su llegada a la capital de la Costa Blanca. El siguiente reto para Wigo y el más complejo es el de entrar en las rutas de Andalucía, donde el problema es mucho más complejo de solucionar, debido a las características técnicas de la propia línea, donde su tipo de sistema de seguridad, el LZB, impide a los trenes de Wigo poder circular por ella y todo hace pensar que hasta que no se instale el sistema ERTMS, ahora en proceso pero complejo, caro y lento, sus trenes no podrán llegar a las ciudades del sur, algo que sí pueden hacer los distintos trenes de Renfe o los de Irio por sus características. En cuanto al futuro de la compañía, de la que hablamos recientemente en otro vídeo del canal, todavía habrá que esperar para que su modelo de negocio se asiente en España, debido a los problemas con los altos costes en los cánones o la electricidad, aunque esto último ha dado una tregua en los últimos meses. Y a este respecto, recientemente, el en Valenzuela, la responsable de Wigo en España, advertía en una entrevista del peligro de los altos costes de los cánones en España, algo así como el peaje que deben pagar las compañías por usar las vías o estaciones y que aseguran ser demasiado altos. Algo que puede hacer peligrar su modelo de negocio a largo plazo y que el éxito de la liberalización ferroviaria pueda ser, según palabras textuales, flor de un día, asegurando que hay una falta de comprensión desde los estamentos oficiales hacia este modelo de negocio que ha logrado desplomar los precios y popularizar la alta velocidad. Advirtiendo también de la fragilidad de este modelo low cost si no se corrigen estos detalles, por lo que los números de Wigo y de la alta velocidad en general de este 2023 serán vitales para conocer más certeramente la viabilidad o no y el futuro de los trenes low cost en España. Y estaremos muy atentos para ir contándolo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.